Bienvenida al congresista Olivares, que está ya con nosotros en ampliación de noticias. El 15, a partir del 15, ya comienzan a conocerse a quienes van a recibir el bono de 600 soles que anunció el gobierno, pero el pago va a ser a partir del 17. Y ahí otro problema, porque van a volver a haber aglomeraciones más allá de las buenas intenciones que pueda haber en cuanto a algunas restificaciones que se han hecho como mecanismo de pago en el pasado. Congresista Olivares, usted ha hecho un planteamiento a través del tuit, donde señala que se usen todos los bancos privados y públicos para pagar. ¿Esta podría ser una vía? ¿Esto garantizaría que no haya coles? Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Efectivamente, no solamente el link a través del tuit, es una forma, digamos, uno tiene que presionar por todos los lados. Enviamos un oficio a PCM y nos la hemos pasado llamando a todas las partes, justamente para ver si es una opción. Y es una opción. Lo que ha sucedido es que tenemos un bono, el bono 600, que se empieza a pagar desde la próxima semana, que tiene FASES, y que se está tratando de priorizar que se pague por billetera digital, por abriendo cuentas, y al final se está poniendo en la última fase a que vayan los que van en ventanillas. Pero como sabemos, por costumbre, por desinformación, por costumbre, mucha gente se acerca a las ventanillas a preguntar o quiere cobrarlo personalmente. Entonces, lo que hemos propuesto es que se repita algo que se hizo ya en el primer bono, hace ya un año, que es que se utilicen no solamente las ventanillas del Banco de la Nación, sino de todos los bancos privados y todas las cajas municipales, seas cliente o no seas cliente. Porque lo que podría correr riesgo es que solamente puedas ir a un banco si eres cliente ese, pero no. Que tú puedas ir a cualquier oficina, en el momento que toque ir a ventanillas, que es al final, para que se puedan diversificar, digamos, los canales de pago, y que la gente pueda ir cerca a su casa y evitemos esa aglomeración. Algo positivo es que se ha partido en etapas y se va a priorizar primero a los que se les paga en cuentas, que ha subido un montón de gente que tiene muchas más cuentas. ¿Tenemos porcentajes, digamos, de gente que ha accedido a cuentas para ver más o menos si...? Lo que me informaban, ayer he llamado a todo el mundo, Moneda, lo que me informaban es que la expectativa es que de los 4.2 millones de familias, por lo menos más de un millón ya puedan ser, más de un millón y medio puedan ser a través de cuentas y billeteras electrónicas, ¿no? Que es esto que te pasan la plata al teléfono, ¿no? El BIM, el YAP, ¿no? Ese tipo de funcionamiento. Y eso de ahí baja un montón. Pero igual es un montón de gente la que no está en cuentas y la que no está en billetera electrónica. Entonces, ¿cómo hacemos que estas colas no sean largas? Hay dos formas. Y que la gente reciba su bono a tiempo y que no se lo merecen, hay dos formas que se necesitan. Uno es mucha información. Ya me han asegurado que sale una campaña informativa muy clara la próxima semana para explicar cada uno de los pasos para que la gente sepa, no se confunda y no vaya a la ventanilla a preguntar, que pasa muchísimo también. Y lo segundo que se necesita es que tengas una diversidad de opciones para que tú puedas ir a retirar el dinero. Sea en un cajero o sea en una ventanilla, pero que tengas muchas. Y hay, como sabemos, cajas municipales, por ejemplo, que están muy cerca de la gente, especialmente en el interior del país. O oficinas de bancos privados, que hay muchas más que las oficinas del Banco de la Nación. Y que muchas veces funcionan más rápido. Entonces necesitamos trabajar en equipo e inteligentemente, como decíamos públicamente y en la carta que le hemos enviado a la Premier. Lo positivo es que creo que sí se va a poder, ¿no? Y se quiere hacer desde el MIS que está dirigiendo esto. También hay voluntad. Hoy día tienen una reunión importante donde tienen que terminar de aterrizar esto e informarle a la ciudadanía que se va a hacer a través de todos los temas financieros. Sí, buenos días, Congresista Olivares. Buenos días. Quería preguntarle algo sobre el oxígeno, que es un tema en el que sé que se ha interesado usted. Porque ningún congresista nos ha explicado de manera clara cuál es el origen del problema. Hay algunas propuestas que se presentan como solución. Pero díganos usted si ha logrado reconstruir por qué, estando advertidos en julio y agosto que la situación era grave, no se aprovecharon los meses en que bajaron los indicadores epidemiológicos para no hallarnos otra vez en la misma situación y esta vez peor. Esta mañana hemos entrevistado aquí en RPP a un empresario que nos ha dicho que la causa última es el régimen oligopólico de los productores de oxígeno. Quisiera saber si usted tiene informaciones sobre este tema. No tengo información privilegiada. Lo que tengo es el seguimiento que he estado haciendo y veo, sí, que el año pasado parece que se relajó el crecimiento de las plantas, pensando que ya se habían llegado suficientes, recordemos que han subido, de no tener casi ninguna a tener bastantes, digamos, pero parece que no se anticipó que podía requerirse incluso más. Eso es lo primero. Pero lo segundo que veo, Fernando, es que hay un montón de plantas que están trabajando los privados, que están tratando de poner los privados a disposición, que no están terminando de funcionar por trabas burocráticas. Y trabas burocráticas, ¿qué significa? Significa miedo de muchos funcionarios de firmar cosas saltándose un proceso, saltándose el tupa, el procedimiento administrativo general. Ahí lo que yo creo, Fernando, es que se necesita que el presidente o la premier digan claramente al funcionario que admita una de estas plantas y se salte un procedimiento en este momento, no le va a pasar nada. Nadie lo va a denunciar, nadie lo va a perseguir. Congresista Olivares, tenemos que ir a la pausa comercial, pero por supuesto vamos a seguir desarrollando este tema que es fundamental para que primero entendamos qué es lo que está pasando y segundo, veamos de qué manera se allana el camino para paliar la situación de demanda que hay. Pausa y regresamos. Son las 8 y 18, estamos entrevistando al congresista Daniel Olivares que debía contestarnos cómo interpreta él que allá hayamos llegado una vez más a esta situación tan difícil por la carencia de oxígeno medicinal. Sí, Fernando, lo que decía en el bloque anterior es que eran dos temas, la falta de planificación, que es una característica lamentablemente nacional que yo veo desde hace mucho tiempo. De repente no se ha podido prevenir que se necesitaría mucho más oxígeno, incluso más de lo que uno había calculado, a veces hay que ir más allá. Y lo segundo, que es estas trabas burocráticas que como yo lo he visto cuando he estado en el Ejecutivo o lo he visto siempre en mi función, está vinculada al miedo, al miedo a firmar una autorización, a firmarle un permiso a un privado saltándose un proceso administrativo, que yo entiendo que hay que seguir los procesos administrativos, pero estamos en un momento de emergencia. Entonces yo creo ahí que se necesita una acción del más alto nivel, de la Premier, del Presidente, que aseguren a los funcionarios que tengan algún proceso tratado, que simplemente avancen. Que nadie los va a acusar ni perseguir por haber aceptado una planta de tal empresa o tal para que funcione en la región. Veía una noticia en Cajamarca, por ejemplo, que por un tema administrativo no funciona una planta de oxígeno que podría estar salvando vidas en este momento. Se necesita una señal a los funcionarios de que no van a tener que explicarse después o no van a ser perseguidos por atender una emergencia y que puedan funcionar ya las plantas de oxígeno. Ahí nomás veo una de traba que se puede quitar. Y hay una cosa más que sí he investigado y que se está tratando de hacer desde el Ejecutivo, que es un tema ya de ingeniería, de tratar de correr los plazos de tres meses, que creo que se necesita para instalar una planta, hacerlo en dos semanas, y están corriendo con esos tiempos convocando a la mejor gente. Pero se tiene que trabajar en todos los frentes. Y si las empresas privadas pueden colaborar rápidamente, porque tienen ya... ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo podrían colaborar? Porque se habla de que además esas trabas también les alcanza. Justamente. Esas trabas son las del problema para el sector privado. En las mineras, nosotros hemos tenido tantas discusiones históricas sobre la minería o no. Es curioso, ¿no? En este momento las mineras son empresas que nos podrían ayudar mucho. Entonces hay que abrirle las puertas a las mineras y a quien, a la empresa que sea, para que puedan ayudar como corresponde. Hay muchos privados con los que yo he hablado que te dicen es imposible, Daniel. Es imposible porque hablo con tal gobernador o hablo con tal alcalde y al final las cosas no avanzan. Estoy hace dos meses con tal firma de tal procedimiento o me devuelven tal cosa por una observación. No estamos en un momento para observaciones ni para trámites. Necesitamos hablar gente hoy. Entonces sí creo que se necesita, Mónica, un mensaje claro del más alto nivel a nivel nacional para que los funcionarios no tengan miedo o de repente que la Contraloría misma de manera concurrente pueda decir que no va a perseguir, no se va a sancionar a ninguno de los funcionarios que en este momento faciliten instalaciones de plantas de oxígeno. Ahí no más, yo creo que puedes dar una señal importante para que otros empresarios también quieran participar. Claro, necesitamos en este momento a todos, los que tengan oxígeno donde sea, sea Estado, sea privado, sea extranjero, sea quien sea. Congresista, buenos días. Buenos días. Permítame consultarle un tema que está vinculado con la coyuntura político-electoral y es que desde algunos sectores políticos se está deslizando la posibilidad de un fraude en las elecciones por el tema Martín Vizcarra, su continuidad como candidato al Congreso de la República y la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es su opinión respecto a esta idea que se está difundiendo? Y además, el hecho de que el presidente del jurado se ha invitado o se ha citado al Congreso, tiene que ir a la Comisión de Constitución para explicar esta resolución que permitió, repito, que el señor Vizcarra siga como candidato al Parlamento. Carlos, mi opinión, y no es un tema reciente, esto se repite en cada elección. Yo estuve en la elección del 2016 cuando se retiró a Julio Guzmán también por algunas cosas que no se entendían finalmente si eran muy pegados al administrativo versus el derecho a participar. Ya se discutía de eso hace cinco años. No ha pasado tanto tiempo. Pero lo que yo creo, Carlos, es que el problema acá es que, o el síntoma que se ve, el problema de fondo, es que las reglas del jurado, de qué es lo que se tiene que llenar, de qué cosa exactamente es lo que te puede dejar fuera de carrera y qué cosa se puede subsanar después, no están del todo claras. Porque por ahí se dice, a tal persona se le va a sacar, como lo dice el jurado especial, y ahí el jurado de elecciones dice que no. Entonces, yo no veo mucha claridad y veo que estamos repitiendo errores que ya han sucedido en el pasado. Pero esto da para pensar que puede haber un fraude en las elecciones? Yo lo que creo es que hay una mala organización legal. Porque lo he visto con Guzmán hace cinco años, lo veo ahora con el señor Vizcarra, hasta con el señor Forsyth, ha salido ayer un tema similar. Lo que sí creo es que hay que respetar la independencia del jurado nacional de elecciones. Nos guste o no nos guste las decisiones que se tomen, se tiene que respetar la independencia del jurado, porque es muy peligroso inmiscuirse, especialmente si estamos en un momento electoral. Yo no siento que sea lo más prudente que el Congreso ingrese en esta discusión, especialmente porque todos los partidos que están representados en el Congreso están compitiendo. Entonces, ahí yo creo que puede haber incluso más, no sé, puede ser, no me parece conveniente en este momento, además, que es un organismo independiente. Pero sí creo que no hay claridad con las reglas exactamente. Yo cuando postulé incluso hace un año, tuve mucha dificultad para escribir las cosas, para encontrar cada detalle, no hay mucha información, no hay mucho a quien te ayude. Entonces, entiendo que pueda suceder con muchos candidatos que se enreden en cosas. Entonces, creo que hay una oportunidad de mejora enorme ahí, que no lo veo por el lado del fraude, sino más por un problema legal, o un problema de poca claridad. De legalismo, en todo caso. De legalismo. Es una cuestión, digamos, de forma que, claro, como usted bien dice, ha regido en las elecciones anteriores y rige en esta. Pero más allá de eso, la palabra gruesa, fraude, puede generar, pues, en un contexto como el que estamos, tenemos una mirada de preocupación de parte de la población. Por eso tiene que ser la cosa cristalina en el sentido de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia, no se pueden discutir, y finalmente tampoco puede haber un Congreso para pedirle explicaciones sobre el voto al Jurado Nacional de Elecciones, más allá de estar de acuerdo o no con lo que usted señala, ¿no? Cien por ciento. Tiene que haber mucha claridad de parte del jurado, porque yo vi, por ejemplo, una conferencia ayer del presidente del jurado leyendo un papel que no te da, pues, claridad, ¿no? O sea, necesita claridad, explicaciones, que expliquen, y que expliquen cien veces si es necesario sus decisiones. Pero por otro lado, necesitas, Mónica, también mucha responsabilidad. Miremos lo que pasó en Estados Unidos con los gritos de fraude que daba el expresidente Trump, y miren en lo que terminó, en todos sus seguidores tomando el Capitolio. Entonces, si necesitamos en un momento donde la gente ya está complicada emocionalmente por la pandemia, donde estamos en una elección en dos meses, hay mucha sensibilidad, necesitamos responsabilidad en las declaraciones también de todas las autoridades. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Fernando Carlos, respecto al congresista Olivares. Sí, a ver. Muy concreto nada más, congresista. Volviendo al tema de las medidas sanitarias, ¿usted está de acuerdo con que se haya prolongado esta cuarentena, que la verdad tiene unas características muy especiales, porque queda la sensación de que, ok, se ha establecido la cuarentena, pero no se siente como tal? Es que se ha tomado una... Recorremos, Carlos, que no estamos en la misma situación en la que estábamos en la primera cuarentena. La gente ahora está muy cansada emocionalmente y económicamente. Entonces, el gobierno lo que ha decidido es llegar a una forma de cuarentena que sea más flexible, que ponga mucho más también la responsabilidad en los que pueden quedarse cuarentenados, ¿no? Y en los que no pueden hacerlo, tratar de ordenarlo de tal manera, pero no matar la economía mientras tratas de cuidar a las personas. Como han dicho ellos, es una cuarentena diferente. Es una cuarentena diferente, es más flexible definitivamente, le das más responsabilidad y más empoderamiento al ciudadano para que siga también... Pero en esa fatiga, solamente para concluir, en esa fatiga que tenemos todos, es claro, el estar dando a cuentagotas del hecho de cada dos semanas decir que se amplía, eso también da una sensación incierta, ¿no? Cansa. Sí, cansa, cansa, definitivamente cansa. Pero veamos qué está pasando en el mundo, ¿no? En el mundo se han dado cuarentenas también que se van renovando porque depende de que cada día los científicos, y aquí los científicos mandan, se vayan diciendo cómo se va frenando, esperemos que en estas dos semanas ya se pueda concluir. Muy bien, congresista Olivares, muy amable, muchas gracias. Vamos a la hora en punto, ahora sí, a titulares y regresamos. Gracias.